El Tribunal Policial de la División de Investigación Criminal de Alta Complejidad allanó también la vivienda del exjefe de la 2ª Macrorregión Policial Amballeque, Max García Esquivel, hoy preso en el penal de Chiclayo. En la casa ubicada en la cuadra 1 de la calle Los Tumbos, en la organización Santa Victoria, las autoridades incautaron tarjetas de crédito, vouchers de consumo, celulares, documentos y anotaciones de interés para la investigación, también por el caso de ascensos irregulares en la Policía Nacional durante el periodo del exministro de Defensa, Walter Ayala. De manera simultánea, en la celda donde se encuentra recluido García Esquivel, quien tiene una detención preventiva por 18 meses por el presunto cobro de coimas a empresarios chiclayanos, otro caso que también se le sigue, también se realizó un allanamiento dentro de su propia celda. ¡Gracias!